Miren, terminó hablando de los apoyos que no se habían entregado, las pensiones para adultos mayores que no se habían, algunas pensiones más bien que no se habían entregado, pero sobre todo habló de este encuentro que tendrá con funcionarios de los Estados Unidos, funcionarios de alto nivel, pero creo que lo que más llamó la atención al final de la mañanera fue un planteamiento muy, pues hasta cómico que le hace Lord Molecula, el compañero Carlos Pozos. Miren, Carlos le da un regalo al presidente por lo que él le llama feliz AMLO nuevo, un dominó emulando a Adolfo Ruiz Cortines y a su compadre en esta anécdota que constantemente cuenta el presidente de que prefería si hacerlo un funcionario alto de aduanas o jugar con el presidente todas las semanas y que pues el funcionario prefirió jugar con el presidente, dominó con el presidente. Presidente Ruiz Cortines. Bueno, emula esta anécdota que cuenta constantemente el presidente López Obrador Carlos Pozos, Lord Molecula, para decirle que le regala a él un dominó y pedirle que cuando se retire a su quinta en Palenque después del sexenio, le permita echarse una manita de dominó con él. Y mire, esto pues única y exclusivamente tiene una finalidad cómica, no, no lo estoy yo documentando como si se tratara verdaderamente de una noticia, pero da pie a una declaración que sí fue interesante. Esta pues intención del presidente de irse completamente de la vida pública, de desaparecer por completo de la vida pública cuando termine su sexenio y que no hay quien le convenza de lo contrario. Puesto que mire, de inmediato el presidente le dice a Carlos Pozos que una vez que entregue la banda se jubila y no va a atender a nadie, que siempre los recordará a todos con mucho amor, con cariño, pero que ya no va a tener relación pública, sino más que la familiar. Y eso con la advertencia a sus hijos de que no hablen de política, de que platiquen pues de otras cosas. Insistión que ya no va a recibir a nadie, que no va a aceptar invitación a participar en eventos ni en México ni en el extranjero, que han quedado por ahí un par de libros pendientes, pero que hasta ahí no va a dar ningún tipo de consejo. Y esto, bueno, pues obviamente es curarse en salud ante lo que tanto le han acusado sin que ocurra este vaticinio de que supuestamente se va a convertir en un dictador, en el hombre detrás del poder, como ocurre durante el maximato. Y miren, yo no soy perfectamente honesto sin también insistiendo en eso, en en esta aclaración de que aquí no estamos para defender a López Obrador, a su gobierno o a la Cuarta Transformación situación que aclaración que le molesta a veces a algunos miembros de la audiencia. Pero digo, mire, con todo respeto para para que para que usted lo sepa que si se tratara de cualquier otro presidente, de presidentes previos que hemos tenido en los últimos 30 años. Bueno, entonces sí, no diríamos que bueno que se largue, que bueno que no lo que no pueda seguir asesorando, metiendo la mano en lo que no le corresponde, como lo ha venido haciendo de la forma más desafortunada Carlos Salinas de Gurtari durante todo este tiempo. Carlos Salinas de Gurtari, como lo intenta hacer constantemente un Felipe Calderón, que incluso interviene en cuestiones en redes sociales, con planteamientos muy oscuros que definen su calidad nefaria como persona. Creo que bueno, pues ahí sí no diríamos que bueno que se largue. Pero el caso de López Obrador, que ha resultado ser un líder muy carismático, respetado por la gente, que sigue teniendo altos niveles de aprobación y que pues efectivamente ha entregado un gobierno muy distinto a los pasados, un gobierno en el que es innegable la atención a la justicia social, la atención a circunstancias que no veíamos en otros momentos, la exigencia de que se paguen los impuestos por parte de los más ricos y poderosos, en el que se ha visto un evidente crecimiento económico. Mire, en el tipo cambiario, en la inversión, en la disminución del desempleo, etcétera, 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 tendría que dejar de lado este tal vez legado o esta preocupación de lo que puedan decir sobre su persona cuando termine el sexenio. Es bien sabido que tan pronto terminó el mandato del general Lázaro Cárdenas. Muchísimos militares y políticos en lo general se daban cita en su casa para hacerle preguntas, cuestionamientos, acercamientos sobre su actuar en el gobierno para pedirle consejo al general Lázaro Cárdenas. Otro caso que le doy mucho a los fachos es el de Nelson Mandela. Nelson Mandela, cuando pues obviamente termina su mandato en Sudáfrica, que este líder histórico a nivel mundial, que es uno de los principales enterradores del apartheid en Sudáfrica, que estuvo en la cárcel durante mucho tiempo y que consigue, pues en todo caso, liberar a su país. Nelson Mandela, que pues así es recordado a nivel mundial, se mantiene cerca de alguna otra forma de los políticos y recibe a muchos de ellos que acudían a él. Él recibió en su momento, ya falleció Nelson Mandela, que acudían a él por algún tipo de consejo. Se mantiene como la figura, como el padre de Sudáfrica, de manera simple y sencillamente elemental, de manera simbólica del país. Mucha gente sigue acudiendo a él, terminando su mandato, para solicitar algún tipo de planteamiento, de consejo. Creo que debería ser lo mismo con el presidente López Obrador. Tendría nada de malo de que pues reciba a Carlos Pozos para echarse una partida de dominó, reciba al equipo de Sin Censura para alguna entrevista más de color, terminando el sexenio. Pero reciba a políticos y políticas que lo necesiten en caso de algún tipo de consejo que así se requiera. Insisto, creo que se trata de una estrategia para evitar que lo consideren un dictador o que está detrás del poder como ocurre en el maximato con Plutarco Elias Calles. Pero creo que sería mucho más propositivo para México mantener pues obviamente ese gran colmillo político que tiene, que es innegable, que es innegable para... Pero bueno, pues ahí quedó ya irreductible. No hay quien pueda convencer al presidente López Obrador, termina su sexenio y advierte que desaparecerá por completo de la vida pública.